La investigación operativa es un método analítico avanzado que permite la resolución de problemas y la toma de mejores decisiones en las organizaciones. Los métodos más utilizados incluyen lógica matemática, simulación, análisis de redes, teoría de colas y teoría de juegos. La relevancia de la asignatura reside en desarrollar en el estudiante la capacidad de comprender y utilizar las técnicas de optimización como herramientas gerenciales modernas. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de analizar problemas, formulando modelos matemáticos de optimización e interpretando los resultados que le permitan apoyar la toma de decisiones para un mejor funcionamiento de una organización. Te damos la bienvenida a esta asignatura. Esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, bienvenidos.